Imposible decirle que no a... ¡Ah! Imposible decirle que no a... Activamente es lo que yo dije. Lo mismo. Imposible decirle que no a... Bueno, para terminar este interesantísimo estudio con muestra de cuatro viejitas pidiendo permiso en fila de supermercado de margen de error del 42%, vamos con un extra. ¡Extra! ¡Extra! El Instituto Milford lo agarraron y no lo dejaron salir. Imposible decirle que no a... ¡Ah! ¡Ah! A un mago señalándote como voluntario en teatro. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, un voluntario a usted. ¡El ingeniero es peor! ¡Oh, no, no! ¡Qué piedra! Pero un mago vaya... ¡Venga, un payaso! Sí. No, pero ¿cómo? ¿Y queda uno mal en cámara o con el público? ¡A mí no me saque! ¡A mí no! A mí no. Una vez fui al circo que amenaza aquí en Bogotá que nunca se va a ir. Digo, que se va a ir y nunca se va. Y en ese circo, en parte de la función, escogían una persona, un voluntario con un reflector grandísimo que para un tema ahí, pues ¿sabe qué? Lo peor es que durante toda la función se la montan a este man con todo lo chico. ¡Ay, qué pesar! Por eso yo nunca me hago en la primera fila, en cualquier cosa. Menos de teatro, porque los actores a veces se ponen locos y lo sacan a uno. A ver, tú, conéctate conmigo, sal. No, 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 ni... Y el que diga que no, queda re mal. Y en cámara, no, imposible. ¡Qué mami! Bueno, yo... Ah, vamos para el cinco. Listo. Arranquemos este estudio. Top número cinco. Imposible decirle que no a... ¡Ah! 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 A la mamá cuando nos pide el favor de moverle una mata porque duele la espalda. ¡Ay, mi hijo me mueve esa mata! No, pero ¿cómo le va a decir que no? No, porque él quiere mover esa mata de sitio mil veces, que para allá, que para acá, que para allá, pero no sé dónde va. Mi mamá era con los muebles porque mi mamá tiene la tradición, o tenía la tradición, no sé, de cada mes, cambiar el orden de la sala. Sí. ¿Cada mes? Pero un mes se va volando. Claro, eso no acaba de organizar una cosa cuando ya está en otra. Entonces cada mes tocaba ayudarle a correr, porque además ella quería cambiarlo todo, pero no podía correrlo. Entonces tocaba a voluntarios. Sí, sí. Y uno como dice que no. Sí, Max. Sí. Sí, Maxito. Ay, Dios mío. Sí, Maxito, sí. Top número cuatro. Es que Maxito estaba esperando a Méndez. ¡Ah! ¡Imposible decirle que no a... ¡Ah! 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 Ojo con... Pónganle cuidado porque esto es imposible. Imposible, carencita. A Robert Redford ofreciendo un millón de dólares por una noche con la señora. ¡Ay, Robert Redford! Y fuera de eso es Robert Redford. ¡Pica! ¡Como que no! Propuesta indecente. Y es que un millón de dólares. ¡Ah! ¡Robert Redford! Claro, Robert Redford. Y fuera de eso es Robert Redford. Pues que fuera cualquier feo por ahí, pero Robert Redford con una maleta de un millón de dólares. Hasta uno se va. Pero Maxito así, su esposa sea de mi amor. Pero Maxito así... No, claro. ¿Y si es Nicky Jam? ¡No, Nicky Jam ni riesgos! ¿Cómo vuelve uno a la señora sabiendo que la acarició Nicky Jam? Ni devuelve... ¡Qué señor tan feo! Ni devuelve la señora, ni paga. ¡Ay, ya entendí todo! Eso sí, y ni paga. Ustedes dicen con la señora y ustedes. ¿Cómo que? Además, Nicky Jam... Mantiene más billete que todos ustedes juntos. Puede que sí pague, pero la deja con alguna enfermedad. ¡Ay! Pero, claro, Nicky Jam sabe que es promiscuo. Pero que me regañen los hinchas de Nicky Jam. Estoy de acuerdo con Max. Puede pasar el más riesgoso, el más riesgoso. Claro, pero Robert Redford, qué caballero y con helicóptero. ¿Sí ve? Todo increíble. Yo creí que íbamos a pelear en ese punto. Karen, si también iba a regañar, respete, pero no, estuvimos de acuerdo. No hay ningún alegato. Si aparece Robert Redford diciéndome, ¿puedo llevar a su señora por un millón de dólares? No hay, no hay. Todos decimos que sí. Correcto. Top número tres. Imposible decirle que no. ¡Oh! Oiga, ¿la cambió? Sí, la cambió. Ah, no, no, imposible decirle que no a... ¡Ah! ¡Ah! Eso sí. A una boletica de escoja número por 200 pesitos de la señora necesitada de la empresa. No, yo ya aprendí a decirle que no. No, yo ya aprendí a decirle que no. Oiga, ¡ay, qué desalmados! ¿Por qué? Es que no estoy fregada. Esta prohibida hacer esa empresa, les recuerdo. Mis cuatro hijos y mi marido no me manda la manutención. Me compra esta boletica por 200. Yo le digo, a mí me gustan esas rifas porque nunca me ganó nada. No, yo le digo, mira, Miguel. ¿200 pesos? Mi religión no me lo permite. ¿Y por qué no les dicen que las rifas en la empresa están prohibidas? Eso. ¿No le colaboran a la señora? No, 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 no. Esa es otra. Junto con el de la viejita de la fila, San Pedro les está anotando esas dos deudas ahí. Max, que están prohibidas. Max, que están prohibidas. Bueno, pero son en la tienda del paisita, la del frente. Imposible decirle que no a... Top número dos. A un limpiavídeos de semáforo. Parcero, le limpio el vídeo. José lo raro. Y ya lo está limpiando. No, 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 ya. Ya lo está limpiando. Que no, que no, que no, que no, que no. Tome la moneda. Tome, igual. Imposible decirle. ¿Yapa que me preguntó? Yo le activo y limpio a brisas. Uy, no, eso me parece terrible. Muy rudo. No, pero es que a mí me parece una falta de respeto que si uno tiene el vidrio medianamente limpio, les dé por limpiar a las malas. Yo lo acelero, yo acelero el carro para que se quede limpiando ahí. Maxito, anótales eso en San Pedro. Tres, tres de San Pedro. Es que lo del limpiavídeos es rudo. Es muy agresivo. Aunque ellos digan que no, hay unos que tienen carisma. Además le coge uno el dedo con el limpiavídeos y por urgencias. No, no, no. Es muy agresivo. No, muy rudos. Hay un extra antes del... ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra, extra! Se van a ir para el infierno. Uy, fijo en esta ustedes también dicen que sí. Y ahí sí, purgatorio con infierno y todo lo que haya. Imposible decirle que no a... A menor de edad que vende rosas con cara triste si está con la que le gusta y tiene intenciones de prueba de amor. Pues muy de malas porque un niño tiene que estar estudiando, no trabajando. Señor. Eso sí es cierto. Lo que no sé es si ustedes lo hacen por eso, porque ustedes como son de rabones. Señor, ¿va a comprar la rosa? No, yo le digo... ¿Va a comprar la rosita a la niña que está muy linda? Y si estoy coqueteándole a la chica, le digo no. Menos a los niños. Sí, yo también le digo no. Porque los niños son el futuro del mundo. Sí, pero en realidad no es por eso, sino por rabones. No, no, no. No, no, no. Señor, tengo... Mire que la niña está muy linda y ya cogió la rosa. Señor, va a llevar la rosita. ¿Es que la pagué la niña? Uy, sí. Ay, David, hay un truco para no comprársela, es decir, es que estamos bravos. Entonces le dicen, ah, bueno, para que lo perdonen. Sí, para que lo perdonen. Ay, sí, también me han dicho eso y se me acaba mi teoría. Ustedes dicen, yo no hice nada. Para que la perdone, señor. Imposible decirle que no a un amigo político pidiendo su voto. No, qué pereza. Sobre todo en elecciones. Claro, claro. Claro, sí. Esos son más mamones. Sí, sí, pero igual. ¿Cómo va a saber? Sí, como todo. Claro, hay que decir que sí, ya después uno se enfrenta a Tarjetón solo y libre. ¿Va a votar por mi amiguito? Claro que sí, claro, claro. Seguro, seguro que sí. Hasta luego. Claro, uno siempre dice que sí. Siempre dice que sí. ¿Estuvo bien el estudio? ¿Qué les pareció? ¿Está bien? Muy bien, estuvo precioso. Fuió muy bello, Max. No, la verdad, no, Max. ¿No? No. Ay, David, te prometo que mañana voy a hacer más esfuerzo. Sí, sí.